jajajaja ya sabían venir un sitio de eso subete, subete, subete acaso wey estoy gordo wey hay un drone wey hay un drone wey un drone subete ardilla, subete asi mira jajaja 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 agarra el carrito alcanzanos asi bien ah me caí yo tambien para verlo gozones subete, subete, subete jajajaja jajajaja estoy por ti ardilla jajajaja jajajaja si salio aqui se animaron, se animaron fui yo wey jajajaja jajajaja estoy viviendo aqui voy in esta arriba, tranquilo y tranquilo en frente de Endor, traje suplices callate ojitos no se que estas hablando pero nada te escucha asi que callate jajajaja te voy a detener te voy a detener como mal gol para que te atrase la cara y 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